¿Qué tratamientos o cirugías son las que más demandan los pacientes? En general, la neurocirugía en global, pues lo que hemos dicho antes, desde la patología craneal a toda la patología de columna vertebral. Por estadística, lo más demandado siempre es la patología vertebral. Patología discal, hernias de discos lumbares, hernias de discos cervicales, compresiones medulares, fracturas vertebrales. Realmente, en número, eso es lo que la mayoría de los neurocirujanos tratamos en mayor cantidad. Todos tenemos que tener una formación generalista en cuanto a la cirugía de cráneos, los tumores craneales, patología traumática, hidrocefalia. Y después hay distintas subespecialidades en las que vamos entrando en función a nuestros gustos, a lo que hay más necesidad en ese momento en el servicio que te formas. Pero bueno, como globo, en bloques, podríamos decir que se engloba la patología compleja de columna, la patología de base de cráneo, la pediátrica y la patología vascular son los grandes subgrupos. Con la patología funcional, Parkinson Epilepsia. ¿Todas las personas que tienen una hernia discal, tienen que pasar por quirófano? No, de hecho intentamos que la inmensa mayoría de la gente con hernias de disco no se opere. Cuando tú estás haciendo las cosas bien, eres capaz de que el paciente rehabilite bien, tratas conservadoramente, utilizas bien las herramientas de unidad del dolor, bloqueos, infiltraciones, etc. Menos del 10% de personas con hernias de disco terminan en quirófano. ¿Y cuándo deciden operar? La mayoría de la gente, es decir, hasta un 30-40% de la población sana, tiene a lo largo de la situación diagnóstico de hernia discal. Normalmente los pacientes que terminan operándose son aquellos pacientes en los que hay una clínica neurológica que los incapacita. Es decir, yo tengo un dolor que me dura más de 6-8 semanas que no me deja vivir. No puedo caminar, no puedo andar, es un dolor que me incapacita. O tengo crisis de dolor incapacitante que no tienen por qué durar 8-10 semanas, pero cada 2-3 meses tengo una crisis que no me deja vivir. Otro criterio para operar son aquellos pacientes en los que hay un déficit neurológico, hay una afectación clara de la fuerza en las piernas, de la fusión efinteriana. A nivel de una hernia discal cervical puede haber compromiso de la médula, la médula está comprimida. Ahí es cuando tenemos que plantearnos la cirugía. Son cirugías que se llevan a cabo en un entorno seguro y que tienen un buen resultado. El paciente al día siguiente se levanta y a los dos días se va para casa. Y funcionalmente después van a llevar una vida normal. Pero intentamos ajustar mucho la indicación para que los resultados sean los mejores y estar seguros, tanto el paciente como nosotros como equipo médico, de que la cirugía ha sido la última opción que hemos probado todo antes. ¿Podemos hacer algo los pacientes para evitar llegar a ese punto de la operación? Sí, claro, la prevención es fundamental. Mantener un buen estado físico, no tener sobrepeso, tener una musculatura del tronco bien fortalecida, que esté bien activa, evitar manipular grandes pesos. Generalmente nuestros abuelos y bisabuelos en el día a día tenían una actividad física importante, caminaban mucho, manipulaban pesos y tenían una musculatura del tronco fuerte. Nosotros todos llevamos vidas sedentarias, que en momentos puntuales, bien sea por actividades deportivas o por momentos en casa en los que tienes que manipular un peso, rompes ese sedentarismo y pasas al extremo. Y ahí es donde generalmente suelen aparecer los problemas a nivel discal. ¿Cuándo deciden que un paciente va a estar consciente durante una cirugía, durante una intervención? Eso es un procedimiento muy espectacular, pero que realmente tiene una indicación muy limitada. Lo hacemos todos los neurocirujanos que llevamos a cabo, sobre todo patología tumoral cerebral, que pueda imbricar que el tumor esté relacionado con las áreas motoras o sensitivas del lenguaje. En ese caso, el mapping que nosotros hacemos normalmente durante cirugías, de cara a buscar funcionalidad motora o sensitiva de brazos, piernas, etc., no nos sirve. Porque no hay forma en la que tú, estimulando eléctricamente la corteza cerebral, puedas discernir si esa zona del cerebro va a tener una función en el lenguaje. Por eso necesitamos que el paciente se despierte. Entonces, el paciente se inicia la cirugía dormido, llevamos a cabo la apertura de la piel, la incisión en la piel y la apertura del cráneo. Y después, una vez que ya tenemos expuesta el área donde está la lesión que queremos estirpar, que debe de estar anatómicamente relacionado con las áreas motoras y sensitivas del lenguaje, que nosotros previamente hemos localizado, mediante resonancia funcional, etc., ahí es cuando el paciente se despierta y empezamos a estimular buscando delimitar claramente dónde están esas zonas funcionales y hasta dónde nosotros podemos llegar de cara a resecar el tumor, con seguridad. Y ahí es cuando se realiza. Hay verdad que se han hecho granatomías conscientes, por ejemplo, en músicos profesionales que quieren buscar áreas motoras específicas, complementarias, de cara, por ejemplo, a poder tocar el violín o tocar el piano, etc., etc., pero generalmente el 90% de las granatomías conscientes lo que buscan es salvaguardar y proteger las áreas motoras o sensitivas del lenguaje.